Tributo al héroe nacional José Martí en el aniversario 129 de su caída en combate por la independencia de Cuba. Ante el monolito que perpetúa para la historia el lugar preciso donde cayera en combate el más universal de los cubanos, granmenses de varias generaciones evocaron el ideario del apóstol cuya visión política expresada a lo largo de su inmensa obra se ha convertido en guía para los cubanos en la constante batalla por la libertad y justicia plenas. Desde este altar sagrado de la patria en homenaje a Martí se alzaron también las voces por la paz y solidaridad con el pueblo de Palestina quien sufre la condena de la agresión sionista de forma constante desde hace varios meses. La causa del pueblo palestino es también la causa de los pueblos árabes e islámicos e incluso de todos los pueblos libres del mundo. A 76 años que es el tiempo de vida de la causa palestina, unámonos en una sola voz por la defensa de las causas justas del mundo y por la paz. En la cita, Víctor Hernández Torres, subdirector de la oficina del programa martiano y vicepresidente de la sociedad cultural José Martí, hizo la convocatoria a la nueva etapa de la campaña por el aniversario 130 de la caída en combate del fundador del partido revolucionario cubano, jornada que involucra todo el país hasta el venidero 20 de octubre. Presidida por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma y Sara Blanco, funcionaria del comité central, la velada político-cultural contó con la presencia de niños y adolescentes participantes en el Salón Nacional de la Plástica Infantil de donde crece la palma y una delegación de jóvenes que hereditaron la ruta martiana de playitas de Cajo Babo a Dos Ríos. José Martí vivió sus últimos días en los predios de la actual provincia de Granma. Justo aquí redactó documentos de gran trascendencia como la carta inconclusa a Manuel Mercado, considerada el testamento político del héroe nacional. Es por ello que para los granmenses, la impronta martiana desde la literatura y su actuar independentista trasciende más allá de su muerte. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias. Desde Granma, Jorge Luis Ríos.